No puedan derrotarlos jamás Nuestra escuela ya cambió Y hoy más fuerte es No nos pudieron derrotar ayer No nos pudieron derrotar ayer No van a perderlo tu nido No vencerán Y parece porque nos verán triunfar Vamos a ser Wonder Gods por siempre Nuestro momento va a comenzar Pues la amistad nos hará poderosos Saben bien que al final No podrán derrotarnos jamás Al final no podrán derrotarnos jamás No